El nombre es arquetipo de la cosa Sí, como el griego afirma en el cratilo, el nombre es arquetipo de la cosa, en las letras de rosa está la rosa y todo el nilo en la palabra nilo. Y hecho de consonantes y vocales, habrá un terrible nombre que la esencia cifre de Dios y que la omnipotencia guarde en letras y sílabas cabales. Adán y las estrellas lo supieron en el jardín, la herrumbre del pecado, dicen los cabalistas, lo ha borrado y las generaciones lo perdieron. Los artificios y el candor del hombre no tienen fin. Sabemos que hubo un día en que el pueblo de Dios buscaba el nombre en las vigilias de la judería. No a la manera de otras que una vaga sombra insinúan en la vaga historia, aún está verde y viva la memoria de Judá León, que era rabino en Praga. Sediento de saber lo que Dios sabe, Judá León se dio a permutaciones de letras y a complejas variaciones y al fin pronunció el nombre que es la clave. La puerta, el eco, el huésped y el palacio sobre un muñeco que con torpes manos labró para enseñarle los arcanos de las letras, del tiempo y del espacio. El simulacro alzó los soñolientos párpados y vio formas y colores que no entendió perdidos en rumores y ensayó temerosos movimientos. Gradualmente se vio como nosotros aprisionado en esa red sonora de antes, después, ayer, mientras, ahora, derecha, izquierda, yo, tú, aquellos, otros. El cabalista que ofició de Numen a la vasta criatura apodó Golem. Estas verdades las refiere Solem en un docto lugar de su volumen. El rabí le explicaba el universo esto es mi pie, esto el tuyo, esto la soga y logró al cabo de años que el perverso barriera bien o mal la sinagoga. Tal vez hubo un error en la grafía o en la articulación del sacro nombre. A pesar de tan alta hechicería, no aprendió a hablar el aprendiz de hombre. Sus ojos, menos de hombre que de perro y harto menos de perro que de cosa, seguían al rabí por la dudosa penumbra de las piezas del encierro. Algo anormal y tosco hubo en el golem ya que a su paso el gato del rabino se escondía. Ese gato no está en Solem pero a través del tiempo lo adivino. Elevando a su dios manos filiales las devociones de su dios copiaba o estúpido y sonriente se ahuecaba en cóncavas a lemas orientales. El rabí lo miraba con ternura y con algún horror. ¿Cómo se dijo? Pude engendrar este penoso hijo y la inacción de Gé que es la cordura. ¿Por qué di en agregar a la infinita serie un símbolo más? ¿Por qué a la vana madeja que en lo eterno se devana di otra causa, otro efecto y otra cuita? En la hora de angustia y de luz vaga en su golem los ojos detenía. ¿Quién nos dirá las cosas que sentía Dios al mirar a su rabino en Praga? Gracias. 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 Gracias.